Lo primero que notamos en la nueva tabla es, otra vez, el título Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Italia en 2018 y el producto 09-01-11 Café sin tostar ni descafeinar Noten también el subtítulo en letras pequeñas que identifique la situación del mercado italiano dentro del mercado global para este código de producto Específicamente, indica que Italia es importador número 3 en el mundo con una participación del 7,6% de las importaciones Este tipo de subtítulo está disponible en todos los análisis por país en TradeMap Por lo general, estos títulos tienen notas explanatorias interesantes acerca de las fuentes o clasificaciones del SA las cuales aparecen cuando se hace clic sobre la I También notamos que la estructura de la tabla ha cambiado un poco La primera sección todavía provee un resumen del tamaño, en valor y cantidad añadiendo ahora la participación de mercado de cada país exportador La segunda describe las tendencias en el mercado objetivo de cada uno de los exportadores y la tercera presenta el desempeño de los países proveedores en el mercado global La sección final describe la protección arancelaria aplicada por Italia a las importaciones provenientes de cada país exportador Sabiendo esto, vamos a mirar cada sección de forma específica La primera sección es la situación de cada uno de los proveedores en este mercado objetivo y cuenta con seis partes La primera columna muestra el valor que Italia importó de cada país socio en el último año en miles de dólares estadounidenses La segunda columna presenta el saldo comercial que el país importador en este caso, Italia tiene con cada uno de los países exportadores para este código específico de producto en este caso, café sin tostar ni descafeinar Se conoce como saldo comercial bilateral para el código de seis dígitos del SA analizado el cual se calcula al restar las importaciones de Italia provenientes del país socio menos las exportaciones de Italia a ese país siempre para el producto específico Un valor negativo significa que Italia importa más del país socio de lo que exporta hacia él La tercera columna contiene la participación que cada país exportador tiene en las importaciones de Italia de este producto al nivel de seis dígitos del SA Este es el resultado de dividir el valor de las importaciones de Italia de cada proveedor entre el valor total importado por Italia Este indicador establece hasta qué punto este mercado está concentrado en pocos países proveedores Por lo tanto, ofrece una indicación preliminar del tipo de competencia dentro del mercado del importador En este punto deberíamos notar que en el título de la tabla también se indica que la concentración de la oferta tiene un índice de 0,16 lo cual significa que está moderadamente concentrada Podemos confirmar esto cuando vemos la tabla del país Aunque Brasil representa casi un tercio de las importaciones de Italia para este producto notamos que hay muchos países de diferentes regiones exportando café a Italia Finalmente, en la última columna vemos la cantidad absoluta que se importa de cada país proveedor seguido de la unidad de cantidad y del valor unitario para cada proveedor La importante diferencia que vemos en valores unitarios entre países proveedores está probablemente relacionada a la calidad de café importado por Italia como por ejemplo, Arábica de Brasil vs. Robusta de Vietnam Por favor, noten que este es el mismo indicador que fue utilizado en la tabla de las importaciones mundiales pero aplicado al nivel de país en este caso Las tres siguientes columnas comprenden la sección de tendencias Esta sección contiene exactamente los mismos indicadores usados en la tabla global calculados de la misma manera La tasa de crecimiento anual promedio de la cantidad importada en los últimos 5 años y la tasa de crecimiento del valor importado por los últimos 2 años comparando las importaciones del 2018 con las importaciones del 2017 Estos indicadores, como en las importaciones globales les permiten identificar el dinamismo del mercado como guía para un posible desempeño futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!